Hombre, claro, este es el problema que tienes cuando en tu partido la cúpula está llena de delincuentes. Claro que la única forma de considerarte moderno es cargarte el código penal. Delitos que han existido toda la vida y dices, ¿yo cómo consigo blanquear la cúpula de mi partido? Eliminando el código penal. ¿Cómo consigo que el alumno que saca todo ceros apruebe? Pues dando un aprobado general, esa es la gran tesis de Rufián. Es decir, cuando tú tienes un partido lleno de delincuentes, evidentemente tienes que coger el código penal y tirarlo a la hoguera, porque si no, no pasa en el corte. Y esos son los socios de Pedro Sánchez. Déjenme que les haga una comparativa, porque venimos todos de ver la barbaridad que ha ocurrido en Perú con Pedro Castillo. Pedro Castillo, una persona de la que siempre se ha hablado, que tenía lazos, de hecho el ministro de Trabajo los tenía evidentes, con Sendero Luminoso. Bueno, allá que llega, Partido Comunista, lo mete, lo lanza y ¿qué es lo que acaba haciendo? Pero nada, en cuestión de meses. Un golpe de Estado como la copa de un pino para cargarse al legislativo. Allí han reaccionado. Bueno, vamos a ver la comparativa entre lo que ha hecho Pedro Castillo y lo que está haciendo Pedro Sánchez. Y me dicen ustedes si se parece o no se parece. Punto uno. Quería someter al legislativo Pedro Castillo. ¿Por qué? Porque el legislativo es el que controla al poder ejecutivo. ¿Qué está haciendo Pedro Sánchez? Quiere someter al poder judicial. ¿Por qué? Porque el poder judicial controla al poder ejecutivo, a Pedro Sánchez. A Pedro Sánchez no le hace falta saltar contra el legislativo, porque en España el legislativo y ejecutivo comparten el mismo partido, es decir, los manda él. Y como los manda él con toda la colección suya de socios, Bildu, Esquerra, Podemos, es decir, proetarras, separatistas y comunistas, como ya lo comanda y ya lo controla, tenía que ir contra el poder judicial para quedarse sin contrapoder, sin control. Eso se llama dictadura. Punto dos. Pretende esquivar el castigo por corrupción. Pedro Castillo. Le habían pillado hasta 20.000 dólares escondidos en el cuarto de baño de un asesor. Estaban robando por todas partes. Pretende esquivar el castigo por corrupción. Para eso da el golpe. ¿Qué está haciendo Pedro Sánchez? Pretende esquivar el castigo por corrupción. El de los ERE. 679 millones de euros. El mayor de toda la historia de la democracia española. ¿Y qué es lo que hace? Dice, para el carro. Si yo controlo los tribunales, se acabó la historia. Aquí mando yo. Exactamente lo mismo. Punto tres. La fiscalía le había abierto seis investigaciones a Pedro Castillo. Aquí no las busquen. Por mucho que la empresa de sus padres esté delegada en su gestión a alguien que ha recibido casi 700.000 euros en ayuda a SICO, no se ha abierto una investigación. Aquí, por mucho que Nadia Calviño, vicepresidenta económica, tenga a su marido, que ha estado con una consultora abierta recibiendo ayuda a SICO casi por un millón de euros, y mientras la que gestionaba o la que daba esos fondos era su mujer, Nadia Calviño, no se ha abierto una investigación. ¿Por qué? Lo dijo Pedro Sánchez. ¿De quién depende la fiscalía? ¿De quién? Pues eso. Es decir, cuidado porque aquí estamos peor que en Perú. Cuarto, miembros de su partido renegaron. En la decisión, en el momento decisivo, 101 de 130 diputados votaron en contra, votaron a favor de destituir a Pedro Castillo, muchos de los miembros de su partido. Aquí no se revela ni uno, dejen de escuchar cantos de sirena, Emiliano García Page, ¿cómo me duele lo que hace mi partido? ¿Le duele lo que hace su partido? Pues coja a sus nueve diputados, que son federación, son suyos, y en el Congreso de los Diputados, dígales que tienen que votar en contra de Bildu, en contra de Esquerra, en contra del comunismo, dígaselo. Tenga valor, hombre, que ya lleva unos cuantos años mandando. ¡Hágalo! ¿Por qué no lo hace? Porque no se revela ni uno. Repito, en este cuarto punto estamos todavía peor que el del golpe de Estado obvio. Punto quinto, carga contra la prensa crítica a diario. ¿Qué pasa en España? Carga contra la prensa crítica a diario. Ahora díganme ustedes si estamos de una manera muy distinta a la que ha pasado Perú. Y si Pedro Sánchez es muy distinto de Pedro Castillo. Díganmelo, díganmelo, porque yo lo veo de un parecido, de un clavadito que me produce temblores.